bueno pues nada de feliz navidad estamos en navidad aquí estamos vamos y cenamos en algún sitio y nada aquí en Jumeirah Beach, Jumeirah Beach Road las cacicas así, pelufas, pelufas de caña las cacicas, mira, mira, pero bueno en fin, es lo que hay, así que ya te digo, mira, vamos, vamos, mira, mira, aquí la cacica de aquí, del amigo, del amigo árabe y aquí la playa abierta, de Beach, Open Beach vamos caminito a la palmera, a ver si me tomo algo allí, una pepecica o cosas así de navidad, vamos, definitivo de navidad de aquí en vez de la botega de Nezá Nicolás, pues aquí la palmera, vamos a hacer, no es lo mismo, pero aquí bien va también con esta música de fondo, música de fondo ahí que me está dando la vida después del día de curro, tráfico no hay ninguno tráfico cero, así que nada, vamos a ver cómo está el tiempo y nada, esto es lo que hay, aquí es lo que hay en Dubai a 27 de febrero de diciembre torres gemelas, torres gemelicas y nada, aquí vamos, ya me queda menos para llegar, gracias a Dios a tu museo de trabajadores donde los haya, políticos había una publicidad en busca de la ruina fijaros en los edificios del fondo, tipo, ¿cómo se llama? no me acuerdo, el grande ese, alpa de España, no me acuerdo mira el motorista, políticos saludando y todo el tío, me veo crack esto es un crack, un crack y así que nada, estamos ya llegando a la palmerica palmerica que no falte palmerica buena, mal llumeira nada, esto es el tranvía que hay aquí montado para llegar a la palmerica el tranvía que tienen aquí puesto, ahora lo enseñaré aquí tienen los radares que eso parece, me río de la Guardia Civil aquí me río de la Guardia Civil mirad, 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 mirad pues de puta te follan vivo, eh, te follan vivo y aquí tenéis ese carril de ahí que se ve allí al fondo, ese carril cico eso es el tranvía que va desde la ciudad a la palmera nada y fijaros aquí esto que se ve de aquí, eh mirad esto es la palmera ya, esto es la palmera, de paño me irá hay unos trabajadores en su coche van durmiendo los pobres pero bueno al menos tienen trabajo, que es lo importante trabajo es lo importante así que nada, esto es la palmera ya, eh el tronco, el tronco sin tráfico tráfico cero en fin señores, nada compartid un poco con vosotros esto y que disfrutéis del día ¿vale? venga mis chicos adiós espérate, espérate que no me puedo despedir que estoy con el coche y no puedo despedirme vamos a ver si llegamos al sitio vamos a poner un poquito de música de fondo Blue Man in Ibiza a ver si lo que, a ver, a ver lo que pasa a ver lo que pasa toma, esto va a vosotros con esta cita, con esta cita que me va a dar bueno venga, un beso adiós con esta cita yonos que habrá media